María se despierta tempranito Hace tanto que ella vive en el olvido Su ropa ha perdido los colores María ya no cuenta desamores Su belleza intacta, su risa no cambia Su paso siempre es firme al caminar No le teme al mañana, se lava la cara Ya no existen huellas de sus lágrimas Como un pájaro libre que ha salido de su jala Se sacude las penas y se llena de esperanza Vive cada minuto y le toma un segundo Murirse de amor por esos que vio nacer Le faltan diez centavos para el súper Le sobran los mitones en su corazón La vida le ha enseñado a no rendirse Los golpes del pasado hoy son el tambor Con el que baila y se escapa Se prende su alma como una llama ardiente en su voz Ahora camina descalza, ha bajado su guardia Ya no sufre de rabia, miedo ni dolor Como un pájaro libre que ha salido de su caula Se sacude las penas y se llena de esperanza Vive cada minuto y le toma un segundo Morirse de amor por esos que vio nacer Morirse de amor por esos que vio nacer Morirse de amor por esos que vio nacer